Hola a todos hoy haremos un versus de un lado con un tamaño de 108 metros y el con más grande del otro lado con un tamaño de 118 metros y el dios encarnado chingo xila empecemos antes suscríbanse y denle like y un agradecimiento a gabriel fero ahora empecemos con ataques con con su hacha sigamos con chingo xila lanza el aliento atómico por la boca la espalda y la boca y puede evolucionar sigamos con habilidades con con no es tan resistente sigamos con chingo xila si le atacan su espalda le duele y le duele evolucionar sigamos con el combate será en la tierra hueca con tira a chingo xila chingo xila chingo xila le lanza el aliento atómico tirando a con con atraviesa el pecho de chingo xila yo le daría un 80% de ganar a con y 20% a chingo xila el ganador es con